¡Ah! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, hablemos de nuestro podcast que tanto, tanto, tanto nos ha dado en esta pandemia, que ya no me gusta decirle así porque hay momentos que disfruto mucho gracias a, obviamente gracias a Connie, pero gracias a todos los invitados que tenemos y este día no es la excepción. Vamos a hablar de un tema excesivamente controversial, yo lo sé, lo puedo presentir, pero, pero, quédense un ratito más. Antes, les cuento que tenemos muchas actividades estos meses, estamos teniendo muchas mesas redondas, estamos teniendo muchas cosas nuevas en YouTube, entonces entren a nuestro canal de YouTube para checar todo lo que estamos haciendo estos meses. Entonces, Connie, mi querida Connie, ¿cómo estás? ¿Estás lista para el día de hoy? ¿Cómo estás? Sí, listísima. ¡Pum! Estoy feliz, estoy feliz porque la invitada de hoy es una gran amiga, una persona a la que quiero mucho, mucho, profundamente. Sabes que tienes amigos en la vida que son como de la chamba, pero hay amigos que no se vuelven solo amigos de la chamba, sino ya son como hermanos de la vida, entonces Majo para mí es una de esas personas. Y ahorita la vamos a presentar, perdón. Pero, hoy, cuéntanos, cuéntanos, Maji, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy, nuestro tema es, hablemos de prepararnos en nuestra vida profesional, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante porque, pues, aquellos que nos conocen por nuestra chamba o nuestras asesorías, pues, sabrán que nuestra carrera ya es larga, es fructífera, y nos hace muy feliz, pero no, 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 o sea, ayer, no despertamos ayer con la chamba en los hombros, ¿no? Para muchos de nosotros fue una cuestión de escuela, para otros fue una cuestión más como de contactos, para otros fue una habilidad y para otros se aprendió. Entonces, justo el tema de hoy se centra sobre realmente cuál es la profesionalización y de dónde se origina esa necesidad de poder decir o de decir soy un profesional, ¿no? Si será solamente para los títulos o para decir, para poder dar clases o ni siquiera, bueno, bueno, eso lo vamos a platicar. Claro. Entonces, y hay una, hay una, hay una parte importante y es que está también el tema de la presión sobre la palabra profesionalización. Exactamente. Que no la, no la han inculcado toda la vida, toda la vida. Exactamente, exacto. A mí me hubiera encantado que me hubieran dicho empezar mi experiencia laboral antes. Aunque hubiera sido a los 15 años, aunque hubiera sido a los 13 años, me estoy enterando de amigos que ya tienen hijos ahorita de 15 años que están de voluntarios en el Vive Latino y yo, pero ¿por qué a mí nadie me dijo? Porque yo, yo creo mucho en esta cuestión de mientras más tiempo le puedes dedicar a algo y mientras más joven eres, los golpes son menos fuertes, son, son como, estás blandito todavía, ¿no? Es como la forma de decirlo. Te arriesgas más también, creo yo, pero bueno. Y a mí me gustaría poderles meter a mis alumnos, yo tengo alumnos de 20 años, de como 18 a 22, me gustaría que se dieran cuenta, o sea, como que tengo esta necesidad, que sé que no es sana, de que ellos sepan la importancia de poder aprender y de poder trabajar desde chavitos y de poder hacer bien una tarea, porque pues, sus tareas conmigo es hacer una campaña de medios, pero pues sí le están mandando cosas a los medios, sí se están profesionalizando, y es como, lo ven como tarea, y yo, pero es que si mañana sacas un sencillo ya vas a tener el contacto de Rolling Stone, no, o sea, es como, me dan ganas como de despertar. Exacto, exacto, exacto. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí mi carrera, o sea, mi estudio de mi carrera, me benefició, o sea, me catapuntó al mundo de la música, o sea, creo que yo tuve muchísima suerte de que elegí la carrera adecuada, que es otro tema que vamos a platicar, porque es bien difícil, y obviamente, pues yo al saber que mi carrera me sirvió mucho, pues yo creo que por eso quiero a mis alumnos que entiendan, que deben de valorar. Y nada, un poquito para cerrar mi relación con el tema, es que, por ejemplo, yo sé que soy eterna estudiante, o sea, yo sé que nunca voy a ser una experta en algo, y que necesito constantemente aprender a mejorar mis procesos, mis tiempos, mi administración, etcétera, etcétera, entonces eso a mí me hace sentirme parte de un ecosistema que evoluciona, y que no estoy repitiendo los patrones que creemos todos que funcionan, y son la forma viejita de hacer las cosas, etcétera, entonces esa es mi relación con el tema. Sí. La tuya conmigo. En mi caso, yo siempre he tenido como una lucha constante con la palabra, con la palabra no, sino con el concepto que nos vienen inculcando desde hace muchas generaciones de, bueno, es que hay un abogado en la familia, todos tienen que ser abogados en la familia, o todos tienen que ser doctores, o todos tienen que ser administradores, arquitectos, o sea, usted inserte nombre de carrera aquí, yo tengo mucho conflicto con eso, no porque me haya tocado, al contrario, o sea, yo sí soy de esas personas que piensa que me pude haber ahorrado la plata de mi universidad, aunque estudié mucho y he tomado varios cursos, pero soy amante de estudiar, o sea, a mí me encanta aprender, yo soy una persona muy curiosa, y justo ahorita que estabas hablando, ya lo hablaremos con nuestra invitada, pero creo que hay dos tipos de personas, a los que les toca huevo, y a los que realmente les interesa estudiar, entonces, entonces justo, justo he tenido una relación como amor y odio con este concepto, porque soy una, algo que me choca en la vida, o sea, que realmente me pueda hacer enojar, es que me digan, qué poco profesional, no, puta, estallo, estallo, o sea, me reviento, pero si te he dicho eso, o sea, güey, sobre todo cuando, sobre todo cuando estás en, estás en, no sé, en situaciones donde hay errores de comunicación, donde se ve, exacto, donde hay un error, donde hay un problema de egos ahí peleándose, o donde alguien te quiere echar la culpa de algo, Ah, bueno, ok, ok, ok. Porque justamente, justamente el problema con lo que yo me dedico, es que hace un año o cinco años, no existía la posibilidad ni el término de a lo que yo me dedico, ¿sabes? Entonces no es algo que yo fui estudiando en una universidad y me gradué y ya, no, yo estudié comunicación social, y ahorita les voy a contar mi historia, pero, o sea, yo estudié comunicación social porque era lo único a lo que podía acceder, porque yo iba, yo iba, me fui a, yo no vivía en Bogotá, yo vivía en un pueblo muy cerquita, entonces me fui toda emocionada después de, después de graduarme a Bogotá a presentar mi examen de admisión en la Universidad Javeriana de, de psicología, yo quería estudiar psicología y yo, joda y joda y joda que quería estudiar psicología, bueno, pues no pasé el examen de esta universidad. Entonces llamé a mi mamá por un teléfono público, me acuerdo perfecto, y le dije, oye mamá, no pasé, no pasé el examen, y me dijo, tú no te regresas a esta casa, tú no puedes entrar a esta casa si no estás inscrita en una universidad. Y yo, puta, ¿qué hiciste? Entonces yo estaba con, yo estaba con un amigo, que a la fecha de hoy sigue siendo uno de mis mejores amigos, y me dijo, pues mira Connie, él es un poco mayor que yo y me dijo, en donde yo estudio, que es la Jorjeta de Lozano, él estudiaba diseño gráfico ahí, que es la mejor universidad, una de las mejores universidades de diseño gráfico en Latinoamérica. Me dijo, ahí hay comunicación social, es re fácil estudiar. Y yo, ok, y hay exámenes de admisión, y me dice, sí, pero eso es un paseo, o sea, venga ahí, inscríbase, y listo. Y yo, bueno, y me inscribí, y llegué a mi casa como, mira, sí voy a estudiar. Pero, realmente, pues, sí le agradezco un chorro de cosas a mi carrera universitaria, pero que son temas más como filosóficos o que van hacia la psicología, ¿sabes? Más que cosas sobre comunicación y periodismo en sí. Entonces tengo una relación muy extraña, porque nada de eso lo aplico, aunque yo, aunque tal vez sí algunas cosas, pero nada de eso lo aplico hoy en día a lo que me dedico, que es mi pasión. Entonces, justo es lo que quiero que hablemos, y ahora sí, creo que estaría súper cool presentar a nuestra invitada. Majo, ¿yate cómo estás? Hola. Hola, hola. Voy a leer rápidamente tu biografía, ¿eh? Para que la gente se ponga en contexto. Dice, Egresada de licenciatura en gestión cultural por el ITESO, cuenta con experiencia en producción logística de festivales y eventos masivos, de música, de cine, corporativos, así como management, desarrollo de públicos, vinculación de marcas, estrategias de comunicación, lanzamientos para bandas, proyectos musicales. Fue socia y fundadora de Sentinela, proyecto de vinculación entre músicos y artistas visuales digitales en Guadalajara y de la agencia fractal de management y consultorías para proyectos musicales en Ciudad de México. Ha trabajado con algunas películas en el área de postproducción y en producción de conciertos de distintos artistas nacionales e internacionales. Trabaja mucho como tour manager de Technicolor Fabrics, Juan Pablo Vega, Salmerón, entre otros, y actualmente desarrolla el área de gestión cultural para el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y es coordinadora de FANS Global para Mau y Ricky. Majo. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Dos, sobran dos párrafos donde dije, no, está vieja. Sí. Está bien. ¿Y futura maestra? ¿Claro? Ah, sí. Sí, futura. En algún futuro, ya veremos si es cercano o qué pasa con la pandemia. Ah, obviamente. Pues todo muy bien. Con el... Con la situación COVID. Con el COVID que, pues, ya no sabemos qué. Pero... Pero no, todo muy bien, muy agradecida de la invitación, muy honrada. Las admiro y quiero mucho a las dos. Nosotras más. Siempre... Nosotras sí te queremos mucho. Majo la conocí, a ver... ¿Dónde te conocí, Majo? Nos conocimos porque yo necesitaba trabajo y me... Y te dijeron que yo necesitaba trabajo para bailar. Sí, sí, sí es cierto. Sí, es cierto. Y es una locura. Un tip coctelero de Majo, con respecto a Majo. Y es que esta vieja tiene una memoria impresionante. Y es mi principal arma en los festivales. Porque ella se aprende hasta los teléfonos, los números de teléfonos, los choferes, sabe como, no, este man está aquí. Ella es súper, súper... No sé cómo le haces, la verdad. Es una capacidad de concentración muy grande. Sí, esas cosas no se aprenden en la universidad. Ajá, ajá. Sí, es cierto. Justo, justo. Hay... Hay... Hay opiniones divididas con respecto a... Bueno, yo vengo de una casa donde ya les conté que sí era necesario tener un título para tener voz y voto en tu casa, ¿no? Pero no sé en tu caso, Majo, cómo funciona. Pues en mi caso, mi papá es médico y mi mamá es abogada. Pero además tiene maestría y tiene doctorado, ¿no? Entonces, digamos que sí, o sea, sí era importante y sí era como el camino que siempre, que siempre, o sea, siempre pensé que era el camino, ¿no? O sea, salir de la prepa, meterme a estudiar en una universidad, ya después vería si quería hacer algún posgrado, pero sí tener el título era como, es, era como muy importante para mis papás, como también darnos eso, ¿no? Supongo que también es generacional. Sí, 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 sí. Pero sí, sí, siempre fue como muy importante y lo tuve mucho en la casa, pues. Claro, ¿y tú, Malfi? Pues fíjate que no, mis padres, mis padres fueron los de, si ella quiere dejar de trabajar a los, perdón, de estudiar a los 12 años y dedicarse a bailar, yo casi, 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 casi no estudié en la universidad por bailar flamenco. Muy poca gente sabe eso, pero yo fui maestra, yo era maestra y yo estuve a punto de meterme en cenar a estudiar la carrera de flamenco, pero, ajá, y mis papás, o sea, la verdad, me hubieran apoyado, pero, no, la música, me sedujo la música. Pero, pero, ¿saben qué? Creo que en mi caso en particular, y seguramente ustedes han tenido ese momento, o sea, con la música, me refiero, hay un momento en donde las ve y dice, ya, ya te tengo, ya no te vas a ir, ya. O sea, o sea, es, es como, ajá, ajá, y te quedas, mamacita. Yo me, yo me acuerdo del momento, así, del momento perfecto, donde me pasó eso, hablando de la memoria. Sí. Era el año. ¿Cuándo nací? 2013. Ajá. A ver. No, sí, sí me acuerdo, lo que pasa es que yo, yo entré a estudiar gestión cultural, y yo, pero, yo me quería dedicar al cine, o sea, yo no, nunca. Ah, yo también. Lo tuve en el panorama, dedicarme a la música. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues sí, no sé, nos jaló. Sí. Y entonces, eh, yo llevaba como un año en la universidad, no sabía si me estaba gustando o no la carrera, y yo, yo había actuado en un corto, como cinco años antes, una cosa así, y la productora del corto estaba justo dirigiendo el área de logística de un festival que fue muy grande en Outland, en Jalisco, y entonces necesitaba un asistente, y yo dije, no, pues sí, yo voy, ¿no? Ajá. O sea, me dijo como, pues es un, es un festival de, primero me planteó así como de arte, y yo, ah, y terminó siendo un festival gigante, dos semanas, tocó desde Technicolor Fabrics hasta Armando Manzanero. Ay, qué chistoso. Fue gigante, fue, sí, estuvo, estuvo, bueno, pero yo no me pude meter a la parte de logística porque me tenía que ir las dos semanas a Outland, y yo estaba estudiando. Oh, ya. Pero, pues, traté de ver en qué me podía meter, y terminé entrando como asistente de administración. Wow. Y entonces, el primer fin de semana, pues sí fui, ¿no?, a la inauguración y todo a Outland, y me acuerdo, yo era muy fan de Technicolor Fabrics. Ay, no, ya. Me gustaba muchísimo. Otra. Y entonces, entonces, ellos abrieron, ellos tocaron ese día de la inauguración, tocó Galgo, Technicolor Fabrics, azul y violeta. Y me acuerdo el momento en el que empezó a tocar Technicolor, y yo estaba, pues ahí atrás, por primera vez en un backstage de un concierto, y, 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 y como que sentí que algo de lo que había hecho, había servido para que eso pasara, y ahí fue cuando dije, quiero hacer esto. Y la música dijo, ya eres mía, mamacita. Exacto. El estimado Technicolor Fabrics, si supieron la cantidad de personas que empezaron a trabajar en la industria musical por su culpa, se sorprenderían. Es lo único, es lo único que les voy a decir. Sí, sí, sí. Empezarían a cobrar un porcentaje. Sí, 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 pero... No, sí, estaba cañón. ¿Tú, Connie, tú recuerdas ese momento rápido? Y, y, de la música es que yo creo que desde, bueno, sí recuerdo, no recuerdo mi edad, ni nada de eso, pero recuerdo que iba en un camión. Yo iba, yo era nadadora profesional, entonces íbamos en un camión en la época del Workman. ¿No? Entonces un amigo, yo llevaba mi Workman y, y se me acabó el cassette que ya había escuchado diez mil veces con mi música popera que escuchaba en el momento. Yo era súper fan de los Backstreet Boys, Spice Girls y todo eso. Y me dijo, me dijo mi amigo como, o sea, yo creo que yo tenía unos doce años, tal vez menos. Y, y me dice, pues escucha mi cassette. Y yo, ah, bueno, íbamos camino a una competencia de natación. ¿A dónde? No me acuerdo. ¿Año? ¿Quién sabe? Y, y entonces recuerdo que en ese cassette estaba, este, había música de Green Day y había música de No Doubt, que No Doubt es mi banda favorita del mundo. Y, y, y entonces sentí como me estalló la tacha, literalmente. Y, y desde ahí, desde ahí empecé a consumir mucha música, mucho rock, pero de una forma obsesiva. O sea, yo era la que tenía su cuartito. El estudio de, 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 de mi casa era prácticamente mi territorio, donde yo imprimía las letras de las canciones, las tablaturas, eh, donde por ejemplo, eh, cuando, cuando ponían en la radio una canción que me gustaba. Yo estaba súper pendiente para grabar en mi cassette la, la rola. Ay, sí. Y no solo eso, sino que en el momento en el que, si era una rola, si era una rola que me encantaba, la estaba grabando en ese momento directamente, pero, ¿te acuerdas que antes había como esos estéreos que tenían dos cositos de cassette? Ajá, sí. En el otro, mientras estaba grabando la rola en un cassette, en el siguiente estaba yo cantando la, sobre la rola, porque me encanta cantar. ¡No! Entonces yo estaba cantando sobre la rola. Entonces tenía dos versiones. Para que se grabaran, para que se grabaran. Ajá, exacto. Entonces tenía dos versiones, la versión de la canción que me fusilaba de la radio, y luego tenía la versión con mi cara. ¡Qué chido! Y ahí supe que la música para mí era muy importante, no sabía que iba a ser mi carrera, porque eso lo supe casi que, o sea, se dio muy natural, pero sí es una pasión muy, muy grande la que yo tengo por la música. Entonces desde los 12 o tal vez antes, ahí me tenía enganchada, y gracias a la vida se me ha dado estar siempre metida en cosas de la música. Recuerdo muchísimo, o sea, mi primer novio era baterista de una banda, y si tú vas a la casa donde vivíamos en ese momento, en la entrada hay marcas de CDs que grafiteamos, que pintamos con aerosol para distribuir, o sea, desde muy chiquita. Yo tenía 15, o sea, muy chiquitita, entonces siempre estaba involucrada con la música, pero estudié comunicación social, porque yo sí vengo de una, bueno, ya les dije, pero yo sí vengo de una cultura donde si no tienes una carrera profesional y te dedicas a eso por el resto de tu vida, eres un idiota. Entonces yo pues quería estudiar, quería estudiar psicología o criminalística, me acuerdo. Ay, guau, es súper, súper chido, pero muy distinto. Pero creo que todo esto se origina mucho de... Ay, por ahí, ay. Ay, se está cruzando la lluvia, ¿verdad? ¿Cómo? Que, a ver, un poquito. Creo que el origen de esta problemática es que anteriormente en los trabajos, el Departamento de Recursos Humanos estaba prácticamente obligado a darle prioridad a los hombres, porque las mujeres se iban a ir, porque se iban a embarazar o se iban a casar, y a los hombres con carrera. Y dependiendo del nivel de carrera, el Departamento de Recursos Humanos estaba obligado a contratar a las personas con más experiencia. Entonces, desafortunadamente nos tocó todavía a las tres, digo, Majo es más chavita que nosotras, pero seguramente también le tocó esa parte de creer que si tú tienes un mayor nivel educativo, vas a tener más dinero, ¿no? Y no creo que tus papás, Connie, hayan querido decirte eso por molestar, sino porque como te quieren demasiado, pues no te querían ver sufrir por dinero. Y de cierta forma, una educación te lo promete. ¿Me repites? ¿Me repites que se cortó? ¿Me repites? Que eso, que no creo que tus papás, déjenme cambio de línea, pero no creo que tus papás te hayan obligado a estudiar una carrera por molestia, sino porque ellos querían tu bienestar económico. Y esa mentalidad no ha cambiado. O sea, por ejemplo, Majo, ¿tú cómo ves, tú que estás en más lugares de distintos rubros, pues, que no solamente en la cuestión musical, que a veces pareciera capricho, ¿no? Pero, ¿tú ves todavía en los chavitos nuevos o en los jóvenes que entran como a la cuestión de cine o todo eso, que todavía sienten esta presión social por tener una carrera? No, 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 o sea, es que, o sea, es que yo creo que, es que, es que yo creo que hay de todo, o sea, es que al final un, o sea, el título o ir a una universidad te da herramientas, sí te las da, pero también esas herramientas se pueden conseguir en otro lado, con, con el trabajo, con la experiencia. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en una empresa de postproducción de cine un rato y la verdad es que yo creo que algún día lo platiqué con mis compañeros, pero, pero no sé si alguno estaba ni siquiera titulado. O sea, tampoco era que, a mí solamente me han pedido una vez mi título y era como para un trámite, ya yo ya estaba contratada, ¿no? O sea, creo que es más como, o sea, en mi caso, es más una cosa de, de gusto, la verdad es que me gusta mucho estudiar, disfruté muchísimo la carrera, después del segundo año como que ya entendí en qué se podía aplicar las cosas que estaba yo aprendiendo Y me encantó, o sea, al final tuve mucha suerte de querer tanto lo que estudié, pero por ejemplo, mi hermano, mi hermano yo veía como sufría, o sea, porque él sí, no le gustó lo que estudió y él se dedica a cierta parte de lo que estudió, pero no les, no, él no sintió que la carrera le enseñó nada. O sea, yo por otro lado sí, pero más allá también de las clases, los compañeros y la gente que conocí en la universidad. O sea, yo, si yo me fui a vivir a Ciudad de México fue porque un profesor de la carrera me contrató para un, para un proyecto. Claro, es que sí, 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 sí te da como herramientas, justo eso creo que es una palabra muy importante, pero también creo que vale la pena resaltar que debería crearse desde casa la, la curiosidad por investigar qué te gusta y qué no. Exacto, exacto. Porque si no llega justo eso de que estás todo, no sé, cuatro años en una carrera, ponle tú, un doctor, que eso se me hace terrorífico. Mi mejor amiga. Un doctor que estudia, exacto, diez años, diez años estás estudiando, una carrera que te obligaron tus papás a estudiar porque todos son la familia, son doctores, entonces como la niña no va a ser un doctor. Y llegas, te gradúas, ok, eres doctor a fuerza, entonces cuando uno hace las cosas como a fuerza, la verdad es que uno es muy loco. Bueno, mi mejor amiga estudió para ser doctora, le entregó su título a su mamá y se casó y se fue con su esposo. Bien, ahí está lo que tú querías. Sí, exacto, es más como para los papás, ¿no? A veces. Sí, y es una inversión, o sea, es una inversión real. Fuerte. O sea, estudiar una universidad es una inversión real, donde sí, o sea, si tú decides, creo que entonces, recapitulando un poco, sí, sí, se genera como la necesidad y la curiosidad desde que estás más chiquito en tu casa, de investigar qué es lo que realmente te gusta, qué no. No, cuando llega el momento de que te gradúas, tienes como un poquito más de claridad, porque yo veo ahorita, hoy en día, veo una cantidad de gente que se está graduando, que en serio está perdido en la vida, o gente que me pregunta, yo quiero ser tour manager, ¿dónde estudio para ser tour manager? Y es como, es que, o sea, no hay una titulación de tour manager, es un trabajo que se va dando y que se aprende en base a la experiencia, lo que yo te puedo dar es mi experiencia, pero eso no es un título. Exacto, porque no está estructurado en una secretaría de educación, ¿no? Pero no significa que no tenga una validez para aprender, para poder ejercer una profesión. Y ahí, entonces, y ahí la importancia de entender quiénes van a ser tus maestros y de quién te vas a rodear. Claro, claro, exacto. Hoy hablaba con mi hermana, hablaba con mi hermana de, justo sobre el tema, le dije, vamos a hablar con Majo de esto, la, 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 y me decía que hay, que no recuerda al país, y yo tampoco me lo busqué realmente, pero me decía que creo que es en Finlandia, que hay un sistema educativo donde los niños estudian tres horas al día. Y, y aparte, que no es por nada, pero es mi país favorito, y yo sí, yo me puedo retirar en algún lugar del mundo, es Finlandia, y Noruega por la cantidad de dinero que les dan a sus artistas, pero ese es otro tema. Pero, eh, sí, y Finlandia, la universidad es gratis. Ajá, eso, la universidad es gratis, y luego, en toda tu época, como preescolar y secundaria, es, estás, estudias tres horas en el colegio, y te vas a tu casa a descubrir cosas sobre esas tres horas, o sea, sigue tu tarea, ¿no? Siempre estás investigando, pero, por ejemplo, si, si lo tuyo es la pintura, y están hablando de la Segunda Guerra Mundial, entonces tienes que llevar tu apreciación de la Segunda Guerra Mundial, entonces, eso se me, me vuela a la cabeza. Sí, o otras escuelas que no tienen tarea, para que cuando regresen a su casa, todo su tiempo sea suyo, y empiecen a descubrirse. Pobres papás. Sí, pero, pero justo... No, majo. Más majo. No, 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 di lo que estabas diciendo. Y creo que, es un punto al que quiero llegar ahorita, el COVID, siento que está haciendo que las cosas cambien un poquito. Opa. No, completamente. Porque ya no... Claro, claro. Porque te das cuenta que no necesitas estar ocho horas, diez horas encerrado, ni en una escuela, ni en una oficina, para poder hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente, y yo nada más pensaba, vi un meme, no sé si lo miren ustedes, que era la educación, cómo se ve la educación en México, cómo realmente es, y es gente, o sea, la mayoría de gente en el país no tiene la oportunidad de estudiar en línea, ¿sabes? Sí, eso también, sí, y ni tienen los aparatos para hacer, o sea, porque por más que pongan internet gratuito en no sé dónde, pues no va a pasar si no están las herramientas, ¿no? La computadora, el celular, entonces, también, también es que esa es la cosa, ¿no? De todas maneras, ahora, por ejemplo, que están con las clases en las televisiones y demás, es una iniciativa y es la forma en la que ahorita, porque no se puede ir a un lugar físico, pero también complica mucho a los papás que trabajan, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí es entender que también, tristemente, en países como el nuestro, la educación es un privilegio. Irónicamente, somos un país que no tenemos tantas deudas de universidad como, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una deuda que termina hasta los 50 años. No, es que eso es súper estúpido, ¿no? O sea, terminas de estudiar y luego tienes que trabajar toda tu vida para poder pagar lo que aprendiste. Sí, ¿no? O sea, ahorita que estaba buscando maestrías, no, es que hay unas cosas que sí dices, ok, o sea, por más que tengas las becas y el apoyo que quieras, jamás, o sea, son impagables, o sea, es para el hijo de Slim o algo así y ya. Sí, claro, claro, claro. No, es que está fuertísimo y justo, justo creo que si cambiáramos, creo que para esto va a ser bueno este podcast para toda la gente que siempre nos está preguntando, porque supongo que nos pasa a las tres, de qué estudiaste para dedicarte a lo que te dedicas. ¿Qué estudiaste? ¿Y cómo lo hiciste? No tengo idea. Es como, ahora el COVID, el COVID ha permitido que existan cosas como Tundra, como los cursos, los talleres que damos Malfi y yo, como las charlas que ya dan. Y quieras o no, volvemos al tema de hay dos tipos de personas, los que les toca a fuerza estudiar y lo hacen a medias y los que realmente quieren. Los que realmente quieren estudiar van a encontrar todas estas herramientas gratuitas. Es que, exacto, es que, o sea, bueno, no sé si les ha pasado mucho con las asesorías que dan, pero mucha gente como que, o sea, las contrata o lo que sea y al final siempre pregunta, ¿Y cómo trabajo contigo? ¿Y cómo le hago para que tú me manejes o cómo le hago, no? Y es como, te acabo de dar tres horas de tiempo para explicar, de herramientas para que lo puedas hacer tú, Pero, pero no escuchan o solamente quieren que alguien más lo haga, ¿no? Entonces, creo que las, o sea, no es como que yo llegué o no creo que un día ustedes llegaran también de, ah, hola, ya lo sé todo y ya. No, no, no. Y en este momento crean que lo saben todo y que no pueden aprender más. Al contrario. O sea, siempre ha sido, no solamente en la universidad ni en la educación formal, sino justo todos estos grupos, todas estas charlas de, que están, ahorita están gratuitas o que antes había gratuitos. Entonces yo, ahorita que estaba haciendo como una recopilación de cosas que necesitaba, que yo me metí a un congreso de industrias creativas cuando tenía como 20 años, que no tenía ni idea, Pero era gratuito en la Secretaría de Cultura y lo único que tenía que hacer era decir mi nombre, ¿no? Y entonces son, son herramientas que han estado y que ahora están más cercanas, que se pueden en línea porque puedes tomar cursos con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Es solamente que tantas ganas tienes de aprender de lo que te gusta, ¿no? O sea. Pero también volvemos al tema de justo encontrar lo que te gusta. Exacto. Porque eso es bien complicado. La gente muchas veces está muy perdida en la vida y creo que, eh, eh, si usted va a tener hijos, piense tal vez en una educación, eh, como más. Es abierta, sí. Yo creo que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, llegamos a una edad, probablemente no en este caso, pero llegamos a una edad en donde nos dimos, nos preguntamos, y ahora, o sea, desde el, estoy haciendo lo que estoy haciendo porque quiero, o porque quiero quedar bien con mis amigos, o porque quiero quedar bien con mis papás, que es lo que realmente yo quiero. O sea, es como, sí es un diálogo muy complicado porque, en teoría, o sea, a los 18 años, tomar la decisión para, 17, 18, ¿para qué vas a dedicarte el resto de tu vida? Es súper abrumadora. Entonces, por ejemplo, sí. Sí. Yo estuve pensando la importancia, nada más rápido, de un año sabático obligatorio para todos. Sí, sí. O sea, no sé, digo, no se puede, sería una cuestión muy complicada, pero estoy segura que muchos chavitos a los 18 años empezarían hasta a trabajar, ¿no? Y a darse cuenta un poco de cómo es el mundo, ¿no? Ah, uf. O sea, a mí me pasó que todos mis amigos se fueron, bueno, creo que solamente uno también se quedó, y yo me quedé, porque a mí no me dejaban irme. Pero, y digamos que lo acepté y fue como, bueno, ya, listo, o sea, esto es lo que quiero estudiar. Pero mi primer año yo decía, ¿por qué me metí a esto? No entendía nada, todo era teoría. Ya después fue como, ah, ok, bueno, va. O sea, pero yo también creo que es muy importante, o sea, las experiencias que te da la vida, con eso aprendes también, es un complemento, ¿no? O sea, también, bueno, lo hablábamos hace rato, ¿no? Para la parte de profesionalización no es solamente tener el título, definitivamente no lo es. Porque puedes tener miles de títulos, miles de teoría, pero si no la has aplicado, es muy difícil, es porque es muy distinto, o sea, la vida es súper distinta a lo que hay en un libro. Entonces, también se aprende, y se aprende muchísimo trabajando. Yo empecé a trabajar en mi segundo año de la universidad, y no dejé de trabajar, y aprendí muchísimo, y eso fue lo que me dio las herramientas para ya después, ya trabajar, trabajar. Yo, para que tengan un, es que sí, es que es cierto, y lo que dice Majo es como súper valioso, porque, a ver, tú trabajas para, se oye muy feo, pero trabajas para los demás. O sea, sí trabajas para que alguien confíe en ti, ¿no? Para que un cliente llegue y te pida un trabajo, para que un productor te pida y te haga asistente. O sea, sí trabajas para alguien más, ¿no? Aunque tengas tu propia empresa, tienes clientes, ¿no? Entonces, creo que el hecho de no convivir en una jerarquía laboral, también te hace creer que tu, como que tu chip social, este, ay, todos somos maravillosos, ay, adiós, vaya la política, terrible, ay, sí, este, vamos a pelear por esto. Pero ya cuando te enfrentas con personas, con distintas formas de crecer, distintas formas de lidiar con la gente, con, en jerarquías, que sabes que tienes que respetar, o por lo menos que tienes que entregar un reporte a esa persona, eso no sea, si lo aprendes después de la universidad, después de ser, después de pasar dos años en la India descubriéndote, ya sabes, o sea, como que es muy complicado. Y no estoy diciendo que no lo hagan, más bien lo que estoy diciendo es, si tú vas a trabajar en una industria que se acumula de la experiencia de los demás, si no importan los títulos, si no importa su conocimiento, cuando te enfrentas a estas personas, si sigues siendo una persona súper verde, que te ofende cuando te regañen, que no sepas lidiar con los demás, que no sepas recibir órdenes, que no conozcas tu lugar en una empresa, te vas a pegar horrible. Y te vas a deprimir, y vas a sentirte bueno para nada, pero, porque no sabes que así es la vida en realidad. Entonces, por eso, mi sugerencia con mis alumnos es, salgan a trabajar ya, enfréntense a un jefe, sepan que es que les paguen tres pesos por hacer 26 horas de trabajo al día, después conozcan su validez, ¿no? Porque obviamente el chiste es decir, yo ya hice esto, ya valgo esto, ahora qué más puedo hacer, ¿no? Pero, eso no te lo enseñan en la escuela. No, y es algo que sí deberían enseñarte, es como, estoy con De Gira, que Malpillo ya hicimos una plática ahí, pero De Gira está haciendo, es, trabaja mucho con universitarios, y estábamos hablando con varios universitarios de México y la pregunta de la mayoría era, ¿podemos hacer un programa donde nos hablen de finanzas personales? Ah, sí. Gente que ya se va a graduar. Sí, o sea, hay gente que ya se graduó, sigue teniendo la misma pregunta, o sea. Ajá, entonces es como, ok, entonces volvemos al punto de, ¿qué significa hacerse, o sea, tener una profesión? O sea, no es solo estudiar en una universidad y eso te hizo el mejor, no, no. Sí, no, nunca, nunca. Lo que te enseñaron en casa, más lo que aprendiste trabajando, la experiencia es primordial, primordial, porque necesitas caerte para poder pararte más fuerte y decir, esto yo ya lo viví, ya sé cómo es. Justo hablaba con Malfi de que por eso nos pagan a nosotras, por la experiencia y la capacidad de resolver más rápido. Y por ejemplo, hay personas, o sea, a Connie le pasa contigo, Majo, digo, nosotras hemos trabajado en varias cosas por coincidencia, pero tú ya has trabajado con Connie, y resulta, y pasa eso, ¿no? Es como, Connie, recomiéndame a alguien, Majo. ¿No? O sea, y eso no te lo dio la escuela. Sí, pues mucho de mi trabajo que acabo, mucho de mi trabajo que leyó Connie es gracias a sus recomendaciones. ¡Ay, qué bonita! Sí, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo que la persona que me recomendó, o sea, que, ajá, me recomendó con Connie, para la primera vez que trabajó, yo estaba asustada porque era como Connie, o sea, yo ya la ubicaba, que era, que era Connie la de... Connie, punto, ya. La tour manager de Enjambri, ajá. En la industria de la música dices Connie y todo el mundo dice, ¡ah, claro! Sí, claro, Connie. Y entonces me dijo que Connie le dijo, no sé si sea verdad, pero que más le valía que yo no fuera como otra morra que quería nada más estar ahí en el festival. Seguro sí fue verdad. Y yo con un chingo... Sí, sí fue verdad. Pero la verdad es que yo ya, o sea, pues yo ya tenía experiencia previa en festivales y demás, y la verdad es que me gusta mucho, entonces, o sea, esa primera recomendación sí fue de alguien más, pero creo que lo que siguió y ya los tres años casi que llevamos trabajando juntas, pues ha sido por el trabajo. Por buen trabajo, exacto. Y hay un... no sé si aquí en México también pasa, supongo que sí, pero en Colombia existe como los mitos, ¿no? En las leyendas así de, es que si estudias en la Universidad de los Andes, vas a pagar un dineral, pero vas a salir siendo senador. ¡Ah! Sí. Pues, o sea, como que yo siento que eso se da mucho más en Ciudad de México, ¿no? O sea, en Guadalajara también, no voy a decir que no, o sea, también están acá universidades caras, universidades privadas, y parte de lo que al final sí te da la universidad, y parte por lo que pagas es por el capital social, ¿no? La gente que conoces, entonces, pues probablemente en una universidad de paga, en México por lo menos, si tus profesores son además el secretario de... que el director de cultura de Guadalajara, que no sé qué, entonces eso te va introduciendo, digamos, en el mundo laboral, que es lo que me pasó a mí, y como les decía, yo tuve un profesor que me dio una clase de producción escénica, que obviamente yo en esa fui la más ñoña, me intensé con mi compañera, hicimos un festival en cuatro meses lazos, este... Y entonces, pero bueno, cuando yo me gradué, entonces él fue el que me jaló para muchas cosas laborales. Pero te jaló también porque existen las ganas de... Claro, claro. Sí, 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 claro, claro. Pero también lo conocí a raíz de que me dio clase, ¿no? O sea, que es la parte del capital social que... Sí. Se mezclaron las dos cosas. O sea, el capital social y la persona, las personas que conoces en la universidad, y las características de que tú eras una persona que no importaba, querías hacerlo, ¿no? De hecho, Connie y yo lo platicamos recientemente, que cuando las oportunidades... Somos ese tipo de personas, y quizás de ahí se origina la carrera, la que nosotras vivimos, y te incluyo obviamente, Majo, pero somos el tipo de personas que no dejamos ir las oportunidades, por más, o sea, por más pequeñas que sean, o por más complejas que sean, no las dejamos ir porque sabemos que no se van a repetir. Claro. Invertimos en nuestro futuro, porque nos encanta. Aunque sea algo que nos vaya a costar trabajo, que nos vaya a costar tiempo, que probablemente nos cueste de dinero, etcétera, sabemos que las oportunidades no van a volver a suceder. Completamente. Y lo tienes que tomar, justo, se va y no vuelve, y ayer ya recordé cuando lo hablamos y también demuestra que hay gente que le toca a fuerza y gente que realmente quiere. Creo que ahí está la distinción entre quién es profesional en su área, en su campo, y quién no. Y eso. Sí, que no tiene que ver con un título universitario. Exactamente, exactamente. Pero depende de los objetivos. Miren, yo les voy a hacer, yo les voy a contar mi caso para que también tengamos todos los, los, las observaciones alrededor. Por ejemplo, yo saqué mi título, o sea, yo me titulé, yo me gradué, pero saqué mi título doce años después de graduarme. Pero solo porque yo quiero ser maestra de universidad, lo que significa que yo necesito, y yo quiero ser maestra de maestría, lo que significa que yo tengo que estudiar mi doctorado. En algún momento va a pasar, tampoco tengo, o sea, tampoco tengo tanta prisa, tengo ganas de aprender todavía más de muchas cosas de la chamba, etcétera, etcétera. Pero yo sí tenía obligación de hacerlo, ¿no? O sea, de, de, de tener mi papel y de tener la impresión. Claro. Y no les voy a mentir, el día que, porque aparte yo me lo compré, esa es otra, estaba rarísimo porque como que hubo un momento en mi vida que yo pagué mi título con el dinero de mi empresa para la cual no necesité título, ¿no? Exacto, wow. Entonces, creo que tiene mucho que ver también con, con, si para ti significa algo, hazlo, ¿no? O sea, si, si para ti, si. Pero que no sea una limitante. Exacto, exacto. Si no se puede, que no sea una limitante. Y, y también que nos demos cuenta de que las, hay personas que queremos estudiar por estudiar, o sea, yo quiero ser filósofa, pero solamente porque yo quiero estudiarlo, no porque lo quiero, ya saben, no lo quiero, bueno, mi sueño es... Capitalizar. Exactamente, mi sueño es, es este, estudiar mi maestría en comunicación y filosofía, pero, pues, al final del día yo sé que de esto no voy a ganar un peso, ¿no? Pero ya tengo, ya tengo, yo ya tengo esa, o sea, ya sé, ya sé que es por estudiar, porque me gusta estudiar, me gusta ir a mi, esa es otra, ahorita no me gustaría porque no quiero tomar clases en línea, porque yo las doy y las odio, odio las clases en línea. Sí. ¿No? Entonces... Y si se puede presenciar, pues está mejor. Uf, uf, y más temas de comunicación, que es de que, ¿qué pasó en las noticias? ¿No? Pero bueno, eso era un poquito como que la otra parte, sí, 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 si ustedes sí quieren estudiar y les encanta la idea de saber más sobre la comunicación, la comunicación de masa, la manipulación, la psicología en la comunicación, dense, vayan, clávense, vayan con sus maestros, léanse los libros, pero tampoco crean que por graduarse ya van a tener una empresa exitosa, por ejemplo, en la industria de la música. ¿Por qué? Exacto. Y no saben cómo hacerlo porque estuvieron estudiando, ¿no? Entonces, es regresar a este análisis previo. Es un balance. Ajá, de tú quién eres. Sí. ¿Y qué quieres? O sea, porque obviamente si para un puesto en el gobierno, probablemente sí necesitas tener un título. Ajá, también. Para distintos puestos sí se necesita, o sea, como dices, para una maestría, yo que ahorita quiero hacer una maestría también, pues obviamente tenía yo que tener mi título porque es un papel que demuestra que sabes algo, ¿no? Entonces, sí, es depende, o sea, si se quiere hacer, por ejemplo, yo me encanta, me encanta estudiar, es algo que es importante para mí y está bien, pero si no se puede o no quieres, tampoco es que eso te vaya a definir toda la vida. Cien por ciento, no, antes... Ni, ni que, ni que eso, ni que por no tener un título, entonces no tienes las capacidades. Eso es importante. Me acordé ahorita de una boda de una amiga que me invitaron, donde las invitaciones, que sufrió la peor, o sea, el peor día de su vida porque fue con la que, la chica que hacía la caligrafía de sus invitaciones de bodas, y era como, ajá, ¿ella qué es? No, pues, este, mi amiga. No, pero está casada, porque si está casada, entonces es señora. Pero entonces, no, y los hombres, los hombres eran licenciado, entonces era, ok, licenciada, pero a mí nunca, a mí, nunca, o sea, a mí, yo no soy licenciada, bueno, no era, ya lo soy, pero en ese momento no era licenciada, entonces a mí me pusieron doña. Lo amé, lo amé. Bueno, sabe que lo hizo a propósito. Entras, entras en una, entras en una categoría. Pero sí es cierto. Y eso es completamente, sí, pero es algo completamente cultural, por ejemplo, en países de Europa no es tan importante que tengas, o sea, no es, no cambia la forma en la que te tratan las personas si tienes un título profesional universitario o no. No, a mí me pasó, por ejemplo, cuando tuve un novio aquí en México, mi primer novio que tuve aquí en México hace muchos años, el man no se graduó de la universidad y yo, y me causó, o sea, yo, pero era porque era mi voz interna, familiar, de Bogotá, tercermundista, diciendo, cómo es posible, o sea, cómo es posible, qué pensarán, no sé, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso no, he tenido que aprender a cambiarlo con el tiempo. Claro, porque además estás en una industria donde mucha gente no tiene un papelito que demuestre en arte. A mí me, a mí, o sea, digamos que como, como he tenido amigos que no han terminado de estudiar y todo, o sea, bueno, no tantos, o sea, como que sí, en general, en el contexto en el que me he movido, sí, la gente termina y, o sea, dije una carrera, la estudié y la termina, pero también conozco gente muy valiosa que, pues, simplemente, mi primer trabajo, o sea, en esa empresa que les digo que fue de un festival gigante, yo ahí continué cinco años, cuatro años, y el dueño de la empresa no tenía, no estaba, tenía una carrera truncada. Ajá, entonces, para mí eso me hizo cambiar como una perspectiva de, bueno, puede tener una empresa que es exitosa, la que le va súper bien, sin necesariamente tener un papelito, está bien, es válido, es respetable. Uno de mis exnovios no estaba titulado, no terminó su carrera y ese fue, para mí no tanto, pero para mi papá, en particular, para mi papá es algo que me sigue recordando, o sea, entonces, que a mí eso no me, a mí, o sea, no me parece que valga más o menos para nada, porque también ya viví experiencias, porque sí, toda mi vida a mí me dijeron que para ser alguien tenías que estudiar, pero bueno, pues todo cambia, este, yo ya no creo eso, me gusta estudiar, planeo seguir estudiando, me emociona muchísimo la idea de hacer un posgrado, pero también creo que la experiencia profesional es importantísima, antes de elegir, por ejemplo, el posgrado. Sí. Yo si me hubiera ido a una maestría en cuanto terminé la carrera, me hubiera ido por otra cosa completamente distinta, y ahora creo que estoy súper, súper, súper segura de lo que quiero estudiar de posgrado, estoy muy emocionada, y entonces creo que ahí sí cambia también, que no lo hubiera tenido si no hubiera trabajado. Sí, ahora, nada más rápido, antes de que se me escape, querido, escucha, si usted está dudando y está diciendo, no, entonces yo no voy a estudiar, lo que sí recomendamos es que observen en la lista de empresas a la que usted quiere entrar, porque hay unas empresas donde sí obligan a sus empleados a tener cierta, en la industria de la música, muy importante, sí es muy importante en algunas empresas que sí tengan una licenciatura, entonces también que eso forme parte de sus objetivos, si quieren formar parte de los... De su criterio. Sí, si quieren formar parte de las empresas grandes o de las empresas ya más establecidas, sí se necesita un nivel universitario. Pero bueno, sigo. Pero también... Sí, aquí porque... Porque andamos de... Bueno, yo ando de freelance, ¿no? Por eso digo como que también nunca me lo han pedido, bueno, como una vez nada más. Claro. Pero... Pero sí es importante. Pero es que justo... El freelance, el freelance es el que sostiene gran parte de la economía también, ¿eh? Entonces, no porque tenemos trabajos y aquí y allá, no quiere decir que somos menos capaces que alguien que está... Ah, no. No, 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 para nada. Y que está en X... No, no, no. Ajá, justo. No, no, pero... Creo que es importante. Pero que igual no lo necesitas para... O sea, que digo que yo no he necesitado el título, pero porque no ha entrado a una empresa formada. Claro, claro, claro. Sí, sí, tiene todo el sentido del mundo. Creo que otra... Ya estamos llegando al momento de conclusiones y creo que una... Ay, ya, qué rápido. Sí. Sí. Creo que una conclusión importante es que, en serio, en el momento de graduarse del colegio... La prepa. Se tomen... Sí, la prepa, slash prepa, se tomen el tiempo de considerar cuáles son realmente sus pasiones en la vida. Sí. Y saber... Y tomar una decisión propia más que basada en lo que les digan los demás. Porque siempre que estás por graduarte, todo el mundo te dice, ¿y qué vas a estudiar? ¿No? Es válido también que digas... Ajá. Es válido que no le hagas tanto caso a la presión, sobre todo si viene de tu familia y analices con... O sea, con todos tus sentidos qué es lo que realmente quieres hacer y vayas en torno a eso. Y... Porque si no, va a pasar lo que decimos. No tener miedo. Te aburres y te mueres. A equivocarte. Claro. Exacto. Eso iba a decir. O sea, también si uno elige una carrera que no le guste... No, no porque escogiste una carrera significa que te tienes que dedicar a eso. Ajá, exacto. Claro, claro. Claro, completamente. ¿No? Y digamos, si estudiaste ingeniería química y te quieres dedicar a la industria de la música, muchas de las herramientas que aprendiste de ingeniería química te van a funcionar para tu trabajo. Por eso creo que justo en ninguna... O sea, bueno, Connie y yo no estudiamos lo mismo ni nada y trabajamos en cosas similares porque tenemos herramientas que nos ha dado la vida y nos ha dado la experiencia y también nos dio la educación formal de alguna manera. Sí, o sea, aprende... O sea, la parte de la organización y todo eso, entonces siempre sirve, ¿no? O sea, tanta... Lo bonito. Y tú vas a encontrar un montón de personas en la industria musical que estudiaron cosas muy, muy distintas, pero lo que los tiene ahí... Arquitectos, un chorro. Ajá. Lo que los tiene ahí es justo el amor y la pasión por la industria musical. Claro. O bueno, por la industria musical. Claro, algo muy bonito de la educación y del conocimiento es que es completamente moldeable a cualquier situación. Entonces puedes adaptar todo el conocimiento que has tenido para crear algo nuevo. Sí. Me encanta. ¡Fan! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sí! Ajá. El podcast siempre lo cerramos, Majo, como con una recomendación. Ya puede ser un personaje, una cuenta, un libro, una película, lo que tú quieras, que creas que le pueda ayudar a la gente como a entender un poco más sobre esto que estamos hablando. Vamos a decir primero en lo que tú piensas, nosotros vamos a ir diciendo cuáles son nuestras recomendaciones. ¿Te parece? Bueno, yo, hay un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama WeSeeWaiter, aquí abajo van a tener el link, y él hizo un análisis de la pregunta, ¿debería ir a la universidad? ¿No? Entonces es como que se responde, ¿cuáles factores estás considerando? Tu edad, ¿a qué te quieres dedicar? Tu economía, tus padres, y cada uno lo desglosaba en otros dos, ¿no? Entonces, la economía, ¿tengo dinero para ir ahorita o no tengo dinero para ir ahorita? Si sí tengo dinero, ¿lo puedo pagar yo o me ayudan mis papás? Si me ayudan mis papás, voy a sentir una responsabilidad. Está bien padre ese video, y la verdad, te ayuda mucho como entender las distintas... Es que no solamente es un debería o no, sino es un ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y no tener miedo a las decisiones, que de hecho viene, ese video viene de un libro que se llama Decisive, que también está muy bueno, que también sí se encuentran en este momento como raro de la vida, se lo pueden echar, está rápido. Entonces, ajá, eso, me encanta cuando te haces una pregunta, pero son distintas respuestas en base a distintos factores, y al final el video nada más te dice un... Esta respuesta solamente la puedes contestar tú, pero hay un patrón de preguntas que te pueden ayudar a entender por qué te estás haciendo la pregunta y por qué no te está resultando natural contestar que sí. Claro. Entonces, ese. Ay, guau. Eso está buenísimo. Yeah. Ahora sí. ahora sí, voy con mi recomendación mi recomendación, uno es para toda la gente que está un poquito perdida es que si se tomen el tiempo de investigar qué es lo que realmente quieren, sus pasiones, así como habíamos visto, y si ya saben que definitivamente se quieren meter a la industria de la música, pero no saben por dónde empezar hay dos opciones, la latinoamericana es que entren a tundra.red y vean ahí todos los cursos que hay, porque tanto Malfi como yo estamos ahí en esa red de gente que te puede capacitar entre otras cosas, asesoría pero si aún así, porque también pasa mucho que la gente, me ha pasado varios mensajes de gente que me dice mira, la verdad es que no tengo dinero para invertir ahorita y quiero saber dónde podría tener información gratuita, algo bonito que nos ha dado la pandemia es que muchas universidades e instituciones han abierto cursos gratuitos para que si te quieres titular o quieres terminar el curso ahí sí pagues y una de esas de esas instituciones que a mí me encanta y me hubiera, en mi época o sea, cuando yo estaba entrando a la universidad me hubiera encantado que Berklee tuviera 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 cursos en línea usted eso iba a decir yo con me la ganaste piensa en y Berklee por ejemplo es la única institución donde se se ve music business que yo he visto que tienen un curso además de tundra obviamente que tienen un curso específico para el tour sí no conozco otro sí, está buenísimo entonces sí, yo también lo vi entonces bueno ya me quitaste mi recomendación no, no te creas igual digamos que hay un libro que a mí me pareció súper interesante que se llama Know Maths los trabajadores del futuro es un libro de una chica que se llama Raquel Roca y es es un libro que habla acerca de cómo se ha expandido el mundo y que ya las carreras ya no solamente es doctor, abogado ingeniero, arquitecto y ya sino que se ha abierto y entonces es muy interesante entender justamente esa parte de cómo lo que aprendemos lo podemos llevar a niveles inimaginables y la cantidad de profesiones raras que hay en este momento como ser tour manager ¿no? que como decías Connie es algo que a lo mejor lo hacía alguien pero no había como una profesionalización de del puesto y no sé yo me acuerdo en el libro al final viene una serie de vienen un montón de de ahora profesiones y a mí lo que más me llamó la atención fue psicólogo de plantas eso existe y hay gente que ofrece ese servicio y hay gente que compra ese servicio ¿no? entonces para que no nos para para que no nos limitemos yo lo necesito a ver y la verdad es que yo voy a entrar a una maestría y en la en esa maestría hicieron un podcast que se llama diálogos de creación que me ha parecido súper interesante está enfocada en los en el diseño para industrias creativas y culturales y habla de la industria musical de las industrias creativas y culturales en escenarios digitales también hay un hay un programa de por qué estudiar una maestría en enfocada en industrias creativas y culturales bueno etcétera pero me parece que puede ser muy interesante también escuchar buenísimo bueno hemos llegado al final de este podcast muchísimas gracias Maja por estar muchísimas gracias por la invitación neta se me pasa muy rápido sí es que el cuando 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 fluye pues está cuando fluye fluye la verdad cuando fluye fluye peace and love cornell debería de decirme eso si nosotros así matándonos todos los días y ya pero tu chamba no es difícil mal pero tu chamba mal quién se dice eso para yo misma o sea o sea que es que el otro día tuve ya para cerrar esto y para que entiendan nuestro nivel de catarsis el otro día estuve dándome cuenta que nuestra chamba realmente no es complicada es un mail es un tal es una tal a veces sí se junta a veces sí nos podemos estresar tantito pero es es un deadline es un tal nosotros le le aventamos tanta responsabilidad emocional pero creo que también ahí es cuando ahí sí es cuando se puede definir a alguien profesional y a alguien no profesional que no es solamente hacerlo por hacerlo ah mira claro mira sí no es justo estaba leyendo hace poco que no es empezar la chamba es terminar la chamba sí ah sí uff entonces uff uff pero bueno sí pues ya saben yo que haya otro majo sí muchas gracias a todos ustedes si llegaron hasta aquí por escucharnos por comentar por suscribirse por reacciones por corazoncitos por todo lo que haya que poner y pues nada nos vemos a la próxima bye bye